¿Tiene que haber permanentemente el diálogo y no la confrontación entre gobierno, trabajadores y todos los demás sectores? ¿Que es una confrontación permanente del gobierno con todos los sectores? Por supuesto, yo creo que tiene que haber diálogo, porque no puede estar peleándose permanentemente con todos los sectores de la sociedad. Porque se impone el miedo, se trata de imponer el miedo. Un empresario que dice, cayó la venta de los departamentos, le mandan a DGI. Un empresario que hace alguna expresión de alguna naturaleza, ya lo tiene él. Entonces, ¿qué es ese? Una imposición del miedo. Y el peligro de esto, el peligro de la imposición del miedo, es que cuando se pierde ese miedo, se transforme en odio. ¿Y ese odio a qué conlleva? Y nos lleva a lo que los argentinos no queremos. Nos puede llevar a la violencia. Y esto es lo que los argentinos no quieren. ¿Vos me estás diciendo que puede llegar a haber un estallido social? Claro, porque la presidenta, nadie puede dudar que ha impuesto el miedo. A las organizaciones gremiales, en el caso nuestro. ¿Ustedes sienten ese miedo permanente? No, nosotros no sentimos miedo. Pero sí han tratado de imponerlo. Cuando hicimos una medida de fuerza, con una rama de nuestra actividad, nos pusieron 4 millones de pesos en multa y nos amenazaron con deslizarnos penalmente a todos. Y a todas las organizaciones que hacen los multas. Los aprietan de tal forma que mucha gente tiene miedo. Entonces, cuando ese miedo se termine, es peligroso porque se puede estar con una de las. Ahora, 27 de octubre, tenemos de vuelta las próximas elecciones. Del 27 de octubre al 2015, ¿cómo pensás que va a actuar puntualmente la presidenta para gobernar para todos los argentinos y no para el sector que ella siempre quiere gobernar? Que hoy por hoy es minoritario. Sí, yo creo que va a ser una situación un poco compleja si es que la presidenta no entiende lo que ha expresado en las urnas del pueblo argentino. Pero perdóname, con las declaraciones que hizo en Tecnópolis creo que no lo entendió todavía, ¿no? Y más con las declaraciones de la Cámpora. Espero que lo entienda a partir del 27 de octubre. Espero que lo entiendan. Si no, desgraciadamente, no ha aprendido nada. Porque, evidentemente, lo que va a expresar, lo que ha expresado ya el domingo, lo que va a expresar en octubre, es justamente este cambio que está reclamando la gente. Si ese cambio no se produce, evidentemente, la presidenta le interesa poco la voluntad de ella. ¿Vos crees que con estas elecciones se ha demostrado que la madurez de la ciudadanía y puntualmente que no se la llevan de las narices y nadie tiene el voto comprado o un cheque en blanco dado permanentemente? Esto está demostrado claramente. Esto está demostrado claramente. Ni con el voto comprado, ni con el voto miedo, ni con el voto de disposición han logrado, ¿no es cierto?, que el pueblo se exprese libremente. Y esto es lo que muchos esperábamos, lo que muchos palpábamos en la calle, en los sectores laborales. Y esto es lo que se dio, y esto es lo que reitero, lo que el gobierno debe entender, debe entenderlo, porque si no, los argentinos, espero que no veamos momentos difíciles. Ahora, hoy el contexto internacional cambió. Antes a la Argentina no lo favorecían los mercados internacionales, hoy lo favorece permanentemente, no lo estamos aprovechando. ¿Cómo crees que van a venir inversiones extranjeras a la Argentina para recibir este cambio que necesita la Argentina para darle el gran paso y poder proyectarse? No, hasta que no haya un cambio que sea abierto, hasta que no haya un cambio en serio del gobierno, yo creo que las inversiones no van a venir. Puntualmente la parte jurídica. Claro, porque hoy, por ejemplo, hoy vienen a invertir, me lo han comentado empresarios, vienen a invertir, no sé, 10 millones de dólares. Por empezar, los cambios ya no le dan el valor, le dan la mitad de lo que vale, ya le están sacando la mitad. Entonces, y además, si esa inversión que emprende produce algo que le genera algún recurso, no se lo permiten sacar afuera del país. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a invertir en eso? Ahora, si eso es sentido común, ¿por qué el gobierno hoy por hoy no lo quiere entender? ¿Por necedad o por, como dije antes, incapacidad? Yo creo que ellos están embarcados en un sistema que está perimido en el mundo. Ya está perimido en el mundo. Fíjate lo que pasa, en este país se hace lo posible para que nadie pueda salir del país. Sin embargo, salen. Sin embargo, salen. Pero se hace lo posible para evitarlo. En Cuba han liberado la posibilidad de salir del país. Vamos en contrapartida del mundo. Vamos, vamos contra la historia de lo que ellos dicen sostener. Cortito porque nos quedamos sin tiempo. ¿Sos optimista que esto se va a revertir y a partir del 27 de octubre de este año la situación va a poder cambiar para que la ciudadanía tenga esperanza y fundamentalmente veamos en el corto plazo otro país distinto? Sí. Yo creo que lo que va a pasar, lo que va a producir el 27 de octubre es evitar que se sigan avanzando con políticas que están a la vista, han perjudicado a la sociedad y además han maltratado a la sociedad. Creo que a partir del 27 de octubre ocurre eso. Después de 2015, sí, creo que sin ninguna duda este cambio se va a producir porque es lo que reclama la inmensa mayoría de la sociedad. Y ahí sí podemos pensar en el país que nos merecemos los argentinos. Hugo, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto. Ustedes lo escucharon. Hugo Moyano, saque sus conclusiones. Gustavo se viste en Sastrería Jorge, artículos para caballeros. Avenida Maipú, 2446 Olivos, teléfono 4794-8869. Los invitados se preparan en Atelier Nina de Vito Estilistas. Avenida Maipú, 1084 Vicente López, teléfono 4718-0467. Va a Sojo Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Sojo. Se destaca por su diseño único. Una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Sojo Hotel, su estadía será inolvidable. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha tres centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad. Y puso en funcionamiento un polideportivo, un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires es una institución única en su tipo. La patria se hace con el campo, nunca sin el campo, mucho menos contra el campo. La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires es una institución única en su tipo.